El insólito pedido de Silvia Suyer, necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. Personaje inclasificable, Silvia Suyer sorprendió en Twitter con un insólito pedido a sus seguidores. ¿Qué es el señor Suyer? Llamado a la solidaridad, necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. ¿Qué es el señor Suyer? Hace 33 años que entro en sus hogares, me quieren y los quiero. ¿Qué es el señor Suyer? ¿Qué es el señor Suyer? ¿Qué es el señor Suyer? ¿Me ayudaría alguien? Sé que muchos colaboran en entidades anónimas. No es joda ni se me caen los anillos. Es solo algo de todo lo que les di, escribió. ¿Qué es el señor Suyer? 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 No soy pretenciosa. Solo estoy pidiendo auxilio. ¿Qué es el señor Suyer? ¿Qué es el señor Suyer? ¿Qué es el señor Suyer? Dos ambientes, monoambiente, lo que sea en el barrio que sea. Si es en el centro, mejor porque siempre tuve auto. Lo bendí cuando me fui a Miami y no sé viajar en colectivo. Lo bendí cuando me fui a Miami y no sé viajar en colectivo. ¿Qué es el señor Suyer? ¿Qué es el señor Suyer? No, es carísimo. Gracias, agregó. Personaje inclasificable, Silvia Suyer sorprendió en Twitter con un insólito pedido a sus seguidores. ¿Qué es el señor Suyer? ¿Qué es el señor Suyer? Llamado a la solidaridad, necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. ¿Qué es el señor Suyer? ¿Qué es el señor Suyer? Hace tres años que entro en sus hogares, me quieren y los quiero. ¿Qué es el señor Suyer? ¿Qué es el señor Suyer? No es joda ni se me caen los anillos. Es solo algo de todo lo que les di, escribió. . No soy pretenciosa. Solo estoy pidiendo auxilio. . Dos ambientes, monoambiente, lo que sea en el barrio que sea. Si es en el centro, mejor porque siempre tuve auto. . Lo bendí cuando me fui a Miami y no sé viajar en colectivo. . Estoy aprendiendo en subte por eso. Taxi no, es carísimo. Gracias, agregó. . Personaje inclasificable, Silvia Suyer sorprendió en Twitter con un insólito pedido a sus seguidores. . . Llamado a la solidaridad, necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. . Hace 33 años que entro en sus hogares, me quieren y los quiero. . . . ¿Me ayudaría alguien? Sé que muchos colaboran en entidades anónimas. . 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 No soy pretenciosa. Solo estoy pidiendo auxilio. . 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